Ruego a los ilustrísimos señores académicos, doña Carmen Cepriar y don Vicente Crespo, acompañen a reír su discurso de ingreso que versará sobre el tema El arte y la física, una visión apasionada. El arte y la física, una visión apasionada. El arte y la física de color amarillo, había una serie de árboles desperdicados para él. Había un grupo muy grueso, allí, en la esquina, que enfrente de una camponella que se ha ido durante muchísimo tiempo. Estaba incluso, los dos situados mexicanos todavía. Había, enfrente de ese árbol, una camponella, como ya digo, y en la otra parte, formando un árbol correcto, casi, estaba una chataranía, de churrasca, que muchos no serán, se escondarán de aquella. Frente de ese árbol, un árbol muy grueso, que yo nunca supe, como se llamaba, el árbol, nunca supe su denominación, le llamaban el árbol de los niños yorones. Y los niños yorones se referían a una fruta pequeña, con un recetáculo, casi del mismo tamaño que la flor. Y aquellos tenían un sabor dulzón, ajapinado, y son muy agradables. Entonces, los niños mayores, que se subían a aquel árbol, desde la esquina, y nos tiraban a los pequeños, como si fuera un maná, aquellos racimos, que eran frutas de racimos, de aquellos niños yorones. Y yo nunca supe, como se llamaba, el árbol, o como se llamaba el árbol. Después, en parte del castillo, a los árbol casi, abrijaba una casa que se llamaba, la casa de los millones. Tan poco supe nunca, por qué se llamaba, aquella casa de los millones. Anacios de Meo Taján, y todos los niños, y a los tajantes de Molipino, acercaban a aquella casa. Aquella casa, recuerdo, estaba por ahí detrás, tenía un portón, tipo cuadra, grande. Era una casa de aspecto oscuro. Claro, para los niños era un misterio, era una casa lúbubre, y esa lúbubre que tenía realmente nos atraía, a pesar de las prohibiciones. Entonces, siempre, daba una vuelta por ahí, intentando ver lo que había. Lo dramático era que vivía mucha gente en aquella oscuridad, muchas personas, en una especie de instrumento real. También recuerdo, aún, esos árboles que había aquí, que había algún día, ¿no?, en donde paraba, hacía una parada de un alumnado, algún teatro, de estos tipos de círculos, carpas, ahí, y se pasaban, ahí, casi todo el invierno. Yo recuerdo que vivía ahí, que los domingos hacían alguna función, y mi abuelo siempre me llevaba a ver esas funciones de teatro, y lo que era que hacían aquí esos homeninos. Era un encantador aquello. En el verano, en la otra esquina, por ejemplo, se río un mundo equeno de posibilidades, ¿no? Era aquella esquina, la cruz de los caídos, nosotros siempre conocíamos aquella puaza como la cruz de los caídos, y digo que se abrió un campo enormemente de posibilidades porque empezaba el cine, el verano, el cine global. Entonces, por cuatro pesetas, bueno, por cuatro pesetas, menos, menos, tres pesetas, yo lo recuerdo, podía ir con el cine, y realmente era algo encantador, algo casi me atrevería a calificar de subirme cuando llegaba el verano que el cine abría sus fuerzas. Aquí mismo, quizá un poco más arriba, era un pelotón muy ideal, la puesta que había hacia la pescadería era estupenda para partirse de las calices con la bicicleta. Yo recuerdo que mi padre también compró una bicicleta verde y fea en casa de al niño, era un taller de aquí, curioso, y entonces, pues, varias veces me estrellé corriendo desde aquí hasta la pescadería, y claro, me había que llevar la bicicleta rota, me estaba otra vez al taller de aquí, ¿no?, para que me la arreglara. Un día, un día curioso, la plaza se llenó de reyes y boquetes. Para los hombres fue algo muy especial porque en los boquetes en esos se ponían muchos huesos de pasadas batallas, de los reyes, de los cementerios, y cuando salían por el gobierno los niños estaban trompetando en esos rauteros que cubrían toda la plaza para sacar un hueso de aquí. Bueno, se encontraban en la aldea, eso ya era un éxito en la búsqueda, increíble, y eso ya era, pues, realmente lamenta la multiplicación de todas nuestras almas niñas allí. La obra finalizó, ha encontrado una plaza con siete rancos duros, muy duros de piedra, que han durado hasta hace pocos años, unos parterres con flores, palmeas, unas paronas, y la patada se alejó mucho. Se alejó mucho e incluso en el aspecto cultural también tuvo una enorme importancia porque se representaron obras. Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 1956, la compañía de José Caballo representó, en frente, justo donde estamos, en la otra parte de la plaza, pues, la casa de ti, de la luna, de la luna. Y también se presentó, recuerdo, pero el pecho era el año siguiente, en 1958, y otra obra que a mí me impresionó muchísimo, casi no tenía capacidad para entenderlo, pero me impresionó mucho, que era el soñador, un soñador para un pueblo de Antonio Huelo Gallego. Y, por supuesto, no puedo olvidar nunca aquello domingo tan interesante, en donde, en un gran patote, a modo de tarina que se ponía en el frente, en donde la boceta de Pepichi tocaba, y con unas peladas inolvidables, pues, me aprendimos mucho a dar los primeros y primeros pasos de baile, que antes ya está pasando. Pero, yo, curiosamente, en el momento estoy aquí, para hablar de la plaza, pero siempre he hablado de la doctrina, soy hispano, con ustedes saben, para tener el inmenso honor, el gran honor, de ser ingeniero académico de Villa Sardegra, y para hablar un poco de física y algo que, en estos días, está tan cantadero y tan, en boca sobre todo la física. Quiero hacer eso, un objeto, un apunte, una visión, una visión, una visión, una más o nada, de los mundos que cada día son más conscientes, que cada día se robaban más, y que cada día tienen, digamos, más carácter definitorio de lo que es nuestro mundo. Para nosotros, incluso, nosotros presentamos, creo que, dos camisas. Una primera, y es, referente a la época en la que existen manipulaciones de humanidades entre la física y la arte. Eso es, probablemente, en la época actual, en el mundo actual, desde casi que comenzó, comenzó el impresionismo. Entonces, pues, nos vamos a referir, lógicamente, al arte contemporáneo. La otra premisa surge, quizás, de dos preguntas casi análogas que casi todo el mundo se ha hecho referente al mundo del arte, e incluso también, un poco, referente al mundo de la física. Y es el hecho, es decir, preguntar, ¿esto qué significa? ¿Eh? Que ante alguna determinada obra de arte del siglo XX, no se ha preguntado, ¿esto qué es? ¿Esto qué representa? Y lo que hay detrás de estas dos preguntas, realmente, es algo que los físicos nos hacemos continuamente, es una pregunta que los físicos nos hacemos continuamente. ¿Es lo conocido, lo real? ¿Eso que conocemos es verdaderamente la realidad? ¿Lo que palpamos? ¿Lo que nuestros ojos nos muestran? ¿Es lo real? El hombre sabemos que tiene un número limitado de sentidos y con eso captamos nuestra realidad exterior. Pero no cabe duda, y todos lo sabemos perfectamente, que nuestros sentidos tienen una serie de límites muy claros y determinantes. No cabe duda, también, que los hombres, los científicos, fundamentalmente, se han dedicado a construir cada vez más aparatos que sean capaces de... Y, por ejemplo, a los de estos días, pues, esto tiene que ver mucho con el bosón de Ips, parece que el fenomeno neviático, que se ha resaltado, los abismos mundiales, los médicos, que han propagado a los médicos, parece que con el bosón de Ips, de Ips, donde se le ha llevado al cinto de Dios, pues, ya, el hombre ha penetrado en la esencia y el misterio máximo de la naturaleza. No es cierto. Y se trata de la partícula de Dios. La partícula de Dios, como antes comentaba yo, con compañeros, pues, ha sido un término que no conoce desde la física, sino que fue un mentor que tuvo que, eh, iba a editar un libro de impugnación científica del premio Nobel, y el premio Nobel, de forma, por tanto, algo cosa que había llamado al bosón de Ips, había llamado, mmm, una partícula muñetera. Y entonces, el premio Nobel, no me pareció bien, entonces, me cambió, le puse un partícula de Dios. Pero, en realidad, pues, en el primer lugar de cosas, lo que vamos a llamar lo real, es algo, muy, de lo que todavía, a pesar del cruz, del bosón, del descubrimiento, del bosón de Ips, lo que tiene en una ventana nueva, había que dar al conocimiento de la realidad, pero aún, el conocimiento de esa realidad está muy lejos. Pero, no es algo, se va a acercarse a la realidad, un instrumento, potentísimo, fortísimo, que tiene, que es la matemática. Y es la forma, de acercarse a la realidad, una forma, menos convencional, que es la de la física, que es, la de la arte realidad. en realidad, son dos formas, la de la física, son dos formas, de intentar conocer, el universo, y, el universo, se nos aparece un poco, como, el límite, no como el límite, sino como, un medio determinante, para la evolución humana. Por lo tanto, es claro, necesitamos conseguir, gran importancia, tanto, a la física, como al arte, una importancia, a la descripción, que hace, que intenta, hacer, el hombre, el ojo, el beso, de la naturaleza. Me gusta, la descripción de arte, que hacía, el gran escrito, de mil solares, de mil solares, de una obra de arte, de un rincón, de la creación, de un visto, a través del temperamento. Casi esto, me hace pensar, en que podríamos crear, una definición paralela, del arte, o de la física, diciendo, que una obra, de la física, es una especie, también, es un rincón, de la creación, del universo, vito, por ejemplo, de un temperamento, sino vito, a través de las temáticas. Entendamos bien, que el lenguaje, de la ciencia, no trata, es un mal, realmente, no es una descripción, de un territorio, mucho, muchas veces, en la ciencia, que la geología, de la ciencia, describe la realidad, en toda su honestitud, en toda su completidad, de la realidad. Ciencia traza un mapa de la realidad, un mapa del universo, un mapa de ese punto de partícula, quizás, pero nunca, es el territorio real. la ciencia, la ciencia, por lo tanto, casi, tiene una manera de realizar, muy curiosa, la ciencia, por naturaleza, intenta, pensarse, mediante una ecuación, activo, hacer detenciones, dando vuelta, por ejemplo, de las cosas, contando, contando las, las trofeas, las criterias, y trata así, de reventar, la acción del poco, hacia, un traigo, conciente, de las personas, tratando de descubrir, esa realidad. Es evidente, que no podríamos, profundizar, mucho, la tierra, pero, nosotros creemos, también, que cuando, que es, el conocimiento del Estado, el conocimiento del todo, cuando se realizan, el concepto, el idea, el aspecto, el concepto conceptual, de la sangre, por ahí, de la literatura, de la selva, la selva, la selva, la selva, la selva, la selva, la selva. No es algo tan, salvo que dice la palabra en frases, en palabras, en mentos, en textos, etc. Siempre se ve la palabra que se puede ver por delante de la economía. La economía es lo que configura el ser, entonces parece que hay una formulación clara y determinante en una obra de la ley como esta con respecto a la relación física y ángel. Bueno, no solo la pintura, sino también en la tabla clima hay muchas relaciones del arte con la ciencia. Voy a citar alguna muy rápidamente, como por ejemplo la de la obra tan importante del lector francés Marcel Rousse en busca del tiempo perdido. Es decir, una obra cuya proposición central es precisamente la interpretación del tiempo. Muchas fases de la obra, de la obra, de la obra, de Marcel Rousse, se ven precisamente esta realización del tiempo en todo. Fíjense, como por ejemplo esta frase que habíamos vivido tantas horas en unos instantes, nos resulte como funde una gran cantidad determinada de hora en unos instantes. Esa noche, a las pocas horas, había pasado sí. Fíjense, como por ejemplo el tiempo, de una manera realmente relativa. Después, la gran mona, también de evidencia, que se dice eso, que es posiblemente la obra literaria más importante, o para nuestro abuelismo, como es, del siglo XX. También, bueno, todo el asunto, para los que no se acuerda, Tampoco se trata de aparecer el fabulismo entre los viajes de Ulises y la antigua Andesia. Pero condensando el tiempo y tratando de que los capítulos esos de los grandes viajes de Ulises en la iglesia pues sean como un poco 24 horas o 20 horas de la vida de una persona en Dublín, en 2004, en donde sucede que todas esas aventuras de Ulises por los mares de la iglesia, todas esas aventuras que se contentan en un irlandés formado en medio de obras en Irlanda, en el núcleo de aquella época. Parece que las terceras de la novela siguen una pauta bailada y vista también. Señores y señores, por favor. A continuación, impondremos la medalla al recipiente diario y le entregaremos el diploma. ¡Aplausos! A continuación, el ilustrísimo señor don Francisco González Ocala, contestará al recipiente diario. ¡Aplausos! Ilustrísimo señor presidente, ilustrísimo señoras y señores académicos, autoridades, amigos, señoras y señores. La Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, vestida de gala, se reúne en este maravilloso marco del Castillo de San Marcos para recibir a un nuevo académico, don Ignacio Pérez Blanque. Un nuevo académico, sí, pero sobre todo, un viejo académico. No viene a recibir una medalla, una prevenida. Trabaja desde hace tiempo por la cultura universal, la inteligencia universitaria y la vida académica portuense. Posee un prestigio ganado por su trayectoria de entrega a causa de la formación integral humana, ofreciendo su tiempo, sus saberes, su voluntad de servicio. Estaba plenamente integrado en y entregado a nuestra Academia. Hoy, mediante el reconocimiento de su sabiduría, de su generosidad y de su sensibilidad artística y literaria, se formaliza su condición de académico numerario de esta institución. La Academia, toda Academia, necesita, más que reales o hipotéticos genios, personas comprometidas con una tarea solidaria de servicio a la sociedad, en el apartado usualmente más débil, la cultura en tanto que construcción, difusión y progreso. Me vas a permitir, reclaro compañero, que en primer lugar te dé la enhorabuena indirectamente, felicitando a nuestra Academia por el éxito garantizado de tu elección, y con ella, por supuesto, a continuación, directa y explícitamente a ti. La Academia presume, con todo derecho, de antigüedad, fundada en 1900, y también ofrece una larga historia de servicio a la ciudad del puerto de Santa María, en el noble desarrollo de las bellas artes. La educación en pintura, dibujo, grabado, escultura, música y canto, constituye una de sus grandes contribuciones a la cultura portuguesa. Y todo ello desde una difícil perspectiva de institución privada, y con contenido de academia docente, prioritariamente, que en una tarea educativa, artística, infantil y juvenil. En la época reciente, para un más relevante y extenso ámbito de servicio a la sociedad portuguesa, nuestra Academia ha querido convertirse, según la concepción académica, que hunde sus raíces en la creada por Platón y en la desarrollada por Europa en los siglos XVII y XVIII, con los objetivos de reflexión, diálogo y creación de pensamiento. Y así, a la tradicional educación de lo integrable en la sentición humana, unen desde hace un cuarto de siglo el cuidado de la excelencia en la intelección, con la pretensión de abarcar toda la intelección sentiente o la sentición inteligente, empleando expresiones próximas, las de Javier Fumiri, al que he tenido el honor de glosar en diferentes ocasiones. Y la Academia lo hace y lo debe hacer, manteniendo su original privacidad y sus tareas tradicionales docente, al mismo tiempo que ansía el reconocimiento formal por la administración, hoy de la comunidad autónoma andaluza, como academia integrada en el Instituto de Academia de Andalucía. Acontecimiento que llegará cuando llegue. No renunciemos a nada del pasado y no tengamos prisas. Y mientras tanto, pueden saber sus miembros que nuestra Academia de Bellas Artes Santa Cecilia, por sus actividades, sus objetivos y sus servicios a la sociedad, se presentan como la academia más completa de la región. Me explicó este honor de dar la bienvenida a Ignacio Pérez Blanquera. Las primeras noticias que recibí de él se referían a su condición de profesor universitario de informática y a su brillante que hacer en las tareas de esta naturaleza en la academia. Quiero decir que se me presentaba la ocasión de hacer un breve discurso acerca de los pioneros Alan Turing en el centenario de su nacimiento y de Leonardo Torres de Bérez, el más prodigioso inventor de su tiempo, según Moïse Tocan, presidente de la Academia de Ciencias Francesas, aún no suficientemente conocido en España. Y en este sentido preparé un primer artículo periodístico, Alan Turing versus Torres de Bérez, publicado hace unos días en el diario de Cádiz, en la sección Encuentros en la Academia, para destacar ante el paparatismo tradicional español que automática, cibernética, informática y robótica tienen como principal precursor mundial al ingeniero español Torres de Bérez. Pero el magnífico discurso académico que acabamos de oír, como habrá observado, se encuentra en las antípodas de estas disciplinas propias de la ingeniería, del orden, de la racionalidad, de la fialdad intelectual y nos dicen también con frecuencia a los que formalmente somos científicos o ingenieros, que de mentes cuadriculares. Bueno, sepan ustedes, y yo debo dejar aquí constancia de ello, que Ignacio Pérez Blanquer ha sido profesor titular desde 2001 en la Universidad de Cádiz de Lenguajes y Sistemas Informáticos y de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, marcos de disciplinas formales tales como las que ha explicado en la Escuela Superior de Ingeniería, Programación I, Programación II, Inteligencia Artificial, y en el Centro de Modo A, los otros y los otros. Los siguientes 20, como he anticipado, dedicados a la informática y a la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Cádiz, interesa destacar en su formación humana una larga trayectoria en la educación de jóvenes. La física le ha aportado una estructura mental físico-matemática acerca de la realidad, es decir, del valor de representación que tiene nuestro conocimiento científico de la naturaleza. Como preclario intelectual sabe que la ciencia integra sólo una parte de la sabiduría humana, que dado esta abierta también a otros ámbitos, unas veces lo complementan y otras lo superan, la sensibilidad artística, la expresión literaria, la apertura a la espiritualidad. Físico pues, pero no... Físico pues, pero no receptor de la consideración de físico ingenuo con la que mi maestro Mayur califica la valoridad de los integrantes de la profesión de físicos, aquellos que no son conscientes de que son deudores de unas determinadas concepciones filosóficas. De la ciencia en general y de la física, muy especialmente, decía José 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 José, que es una forma especial de creencia. Pero el currículo del profesor Pérez Blanquer presenta un llamado giro con Goznes en el período del tránsito de la física a la informática, de la enseñanza media a la universitaria, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, por la calificación de su excelente colaboración por la Universidad de Cáceres. Con esta trayectoria profesional de dedicación a la enseñanza durante 40 años, en una primera impresión, nuestro nuevo académico podría ser concebido como licenciado en Ciencias Mísicas, doctor en Ciencias Económicas y profesor universitario de la informática. En resumen, un hombre de ciencia abierto, aunque consecuentemente esclavo de los principios de la ciencia, organizado y programado por el ingeniero informático en sus actitudes intelectuales. Tercera parte. Su discurso es de bellísima prosa literaria y desde ésta describe las relaciones de aproximación y distanciación de las dos estrellas que integran esas de Alcazón, la Cien y la Arte. Para la elaboración de su tesis relacionada física a Arte, se sitúa a principios del siglo XX, en Los Alvores, en la teoría de la relatividad de Arte de Einstein, 1915, y utilizando como referencia del proceso artístico la emblemática obra de Picasso, Las señoritas de Avellón, pintadas hacia 1907, como iniciadora del judío. Una de las obras de Correo Rebello, el primer ordenador del mundo, escrito por él en francés, presentado en París en 1920, no ha tenido traducción española hasta 1904, perdón, hasta 2004, me copo ese el primer ordenador del mundo de un español sin tener relación a español. La teoría de la relatividad y especial de Arte Einstein, cuando se celebra su centenario, no es necesario el sentido histórico de la teoría de Einstein, el triunfo de la relatividad no se produjo por su calidad, sino porque los espíritus estaban anhelando a algo nuevo. Este sentido histórico sí puede considerarse común a las revoluciones de la física y a las revoluciones del arte, como supraestructura general del pensamiento y de la sentición de la humanidad a principios del siglo pasado. Son actitudes de los espíritus que no solo aspiran sino que presagian un ordenador. Cuando uno alcanza cierta edad y el pasado ocupa más lugar en la mente, el siempre potético futuro, se pierde el pudor a la comunicación de los recuegos y se expresan con facilidad algunas memorias. Yo no tengo la fortuna de acogerme a una jubilación anticipada, sino que en mi actual juventud acabo de recibir la orden de la inmediata jubilación obligatoria, condición que aún no he asimilado y que espero no asimilar. Desde la referida pérdida del pudor puedo ofrecer algunos recuerdos. De la teoría de la relatividad se habla. Desde la perspectiva filosófica puedo recordar el curso en 20 lecciones La física del siglo XX en la filosofía de Ortega y el libro La física del siglo XX en la metafísica de Zubin. Y desde la perspectiva de la física entre otras numerosas obras sobre Black Cabrera y la relatividad y el Palacio y la relatividad y el propio Einstein. Sobre Black Cabrera y la relatividad y la primera traducción al castellano como he dicho de la obra primicial de Einstein sobre la electrodinámica de los puertos de su movimiento La relatividad y la relatividad. Así me atrevo a hacer algunas breves consideraciones de relación entre las teorías de la relatividad. Porque mientras los jugadores de campo tienen suficiente por la espacialidad o la espaciosidad el guardamilla tiene que tener una estructura mental de espacio-tiempo porque no puede conformarse con dónde están en ese momento concreto situados en la geometría de campo los jugadores de campo. Sino que tiene que saber dónde va a ir el balón también y dónde se puede explicar a él. De su experiencia como guardamilla de la real sociedad y dividiendo entre la ubicación y consecuente actitud sobrepacial de los jugadores de campo y la necesidad de situarse en el espacio-tiempo del portero para dominar en el presente los posibles futuros que se le pueden presentar en función del desarrollo de la jugada situándose y moviéndose adecuadamente. Y Chirida también llegó a la máxima expresión la relación de física y arte con su proyecto en la montaña que daña el fuerte del futuro. El hombre tomaría conciencia de su pequeñez en un cubo de cien metros de lado excavado en el interior de ella puesto concebido con conocimientos acerca de las teorías de la relatividad especial y general y de sus implicaciones por todo. Un misterio si puedo desvelar a nuestro nuevo académico con precisión. En el momento de la realización de la emblemática obra de las señoritas de Aviñón Quintada en 1907 como dice él no había ninguna conmoción relativista en una. De hecho se considera con razón sólo Winkowski tras Planck había leído la obra de Einstein y no sería hasta 1908 cuando Winkowski introduciría la noción del más tiempo bidimensional que tampoco le diría prácticamente nada. Nuestro blanco Capreca la máxima figura de la tecnología física en España en sus tiempos dedicó su discurso de impreso en 1910 en la Real Academia de Fintes de Sacra Físicas y Naturales al estudio del Etre cuya existencia muy bien sabros pero había dejado precisamente la relatividad y la realidad de 1905. No sería hasta 1913 cuando el líder el gran Norel aceptaría la relatividad especial y poder el que bien comenzaría a estudiarla y desarrollarla matematicamente y ambos elevarían la consideración de Einstein cuando aún no había asumido este definitivamente las geometrías rimarían así en sus estudios con Trorna. La difusión de la figura de Albert Einstein y de sus teorías vendrían después de la formulación de la relatividad general a finales de 1915 con sus complementos e implicaciones cosmológicas desde 1916 en plena primera guerra mundial. Nuestro académico nos dice con convicción y originalidad que en el ámbito del arte se ha incluido previamente la conexión entre el espacio y el tiempo y asumidas las nueve geometrías aunque cita unas palabras enérgicas dice él de Pablo Picasso en las que afirma que todo ello no ha sido más que interaguda por no decir una falta de sentido. Así con la perspectiva de la historia reflexiona, avanza y aunque al margen de la relatividad en tanto que tenía física concluye que la esencia del universo actual está representada en imágenes judísticas. En resumen la ciencia y el arte como dice el doctor Pedro Blanquer se nos presentan como dos disciplinas humanas que se complementan para permitir al hombre situarse en relación al cosmos y colocarse mejor en la corriente evolutiva. En este capítulo del arte debemos situar y recomendar la colección de artículos de nuestro nuevo académico sobre arte contemporáneo desde 1850 así como su reciente conferencia la creatividad el arte y las nuevas tecnologías en la que el sistema extraordinario está integrado por la informática y el aire que aquí su desde 1850 en síntesis muy apretada hemos oído pues cuarta parte un discurso entre la ciencia y el arte según afirma y tutula el profesor Pedro Blanquer pero me atrevo a decir que no es solo esto es algo más todavía más la lentura de su la física y el arte de verdad conduce a otro nivel su discurso aunque trate de física y de arte estas dos fuentes de acercamiento a la nobleza al costo no tiene ni basamento físico ni soporte artístico es bastante más ustedes no han oído el trasfondo del discurso es pura poesía prosa poeta y desde esta cota llevada se lee y relee su carta de presentación con otros así se comprenden perfectamente esos sugeridos paseos hacia otro lugar y pasos hacia otro y descubrimos al poeta no trata la relación física ni desde la ciencia ni desde el arte lo hace desde lo sublime y desde la incelicitud de la poesía es como reza su título una visión apasionada se presenta como una confesión de amor y así es coherente en empresa manifestación de fidelidad con su dedicación a acudar en su reciente libro paseando con un poeta describe y justifica sus quehaceres actuados en enero de este año de 2012 se me ocurrió escribir una serie de artículos sobre poesías me pareció interesante que fuesen imaginativos y no encontré otra manera más adecuada que la de pasear con los poetas y conversar un poco con ellos aunque eso conllevase una especie que la de pasear fue un mes después que el honor de recibir una invitación para habilitar el curso de la Universidad Pelerano de los años modernidad y postmodernidad dos ejemplos que el chérico de la Universidad al informático al físico al crítico de arte al joven es decir al nuevo académico que hoy se integra con la categoría de librario y la Academia de la Universidad de Santa Fe con un poeta en un pasear en este excepcional recinto del Castillo de San Mar durante esta espléndida tarde-noche tan especial para él a un poeta científico le abrimos hoy formalmente las puertas de la Academia de su Academia que tanto le debía de lo que aún me hubiera más que como no recordar también en esa ocasión mi presencia de vosotros queridos compañeros de la Universidad de la Universidad y amigos del Puerto cuando el señor Fimanardo me conteniste el honor de contestar el discurso de ingreso de María del Carmen en la Universidad repito ahora la palabra que se escribieron para él el cuadalete siempre está aquí nunca en la vida toda realidad la física a la cabeza afirmamos en la física es abierta el río aún no ha dado todo de sí y como él el cosmos tampoco a ti mi querido presidente y admirada con el pico una breve palabra de reconocimiento a tu excepcional labor de esperanza en que tus deseos y objetivos para la Academia España realizando y por supuesto mi renovado ofrecimiento de colaboración en aquello que me solicite y finalmente en nombre de la Academia Bellas Artes de Santa Cecilia que me ha designado para representarlo Ignacio Cereza que él físico informático profesor artista y poeta serio te abrimos los brazos y te manifestamos en mucho lo que esperamos de tu sabiduría y de tu generosidad aún no nos han dado todo lo que puedes y quieres dar los presentes no olvidaremos tu mensaje de productor de los humanos nada se aprende si no es por el amor nada puede saberse si no es entre ambos a todos muchas gracias y quizás el mejor pasado que ha dado por todo el salto de la noche y hoy me alegra muchísimo estar contigo en la Academia siguiendo tres horas a continuación